¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? El vídeo de hoy os enseñaré los saludos. ¡Empezamos! ¡Hola! ¿Qué tal? Bien, mal, regular, triste, enfadado, aburrido, feliz, contenta. Ahora os enseñaré un ejemplo. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Yo? Bien. ¿Y tú? Yo también estoy bien. Nos vemos el miércoles 28 de abril a las 5 de la tarde. ¡Adiós!